Bueno, en cuanto a los tranvías eléctricos que llegaron acá, venían de Filadelfia, Estados Unidos. En 1920 llegaron siete tranvías, los primeros siete tranvías. Después se completó una planta de 14 coches acá en Paraná. Esos coches que eran de la compañía Brill, que era el inventor del sistema, eran los más modernos que se habían fabricado hasta el momento en el mundo. Lo último tecnológicamente que se había hecho para transporte de pasajeros lo tuvimos acá en la ciudad de Paraná, antes que ninguna otra parte. Después que nosotros, hasta los chinos lo tuvieron. Pero nosotros lo tuvimos después de México y después de Holanda. O sea que fue el tercer país del mundo que tuvo los tranvías, fue la Argentina. Y de la Argentina, el único que los tuvo fue Paraná.